La Biblia La Biblia creo que es un punto y un tema central para comprender no solamente los sesgos que ha presentado la humanidad, sino a la humanidad misma hablando en la cuestión de Occidente. Desde ahí que lo que se ha abordado en este tema, pues desde sus antecedentes históricos, la creación del pueblo judío a través de los patriarcas con Abraham a la cabeza y los mil años de su historia por medio de los jueces, sus reyes, el rey David, Salomón, los exilios que sufrió a manos de los antiguos imperios que existieron en la humanidad, hasta llegar a aquel antiguo mundo globalizado de Alejandro Magno y el Imperio Romano, donde la Biblia realmente toma forma a través de la Septuayinta, este primer intento de juntar las tradiciones bíblicas en la Biblia primigenia, por decirlo de alguna manera, y que después se retomará en el Tanaj, o Biblia hebrea, y que la Iglesia Católica como depositaria de toda esta historia va a retomar a través de la Vulgata, de la Políglota de Cisneros y de las diferentes versiones de la Biblia que los luteranos y otros grupos de hermanos protestantes han hecho a lo largo de la historia, hasta llegar a la actualidad, donde siguen existiendo versiones de la Biblia, la Biblia el libro más vendido en la historia de la humanidad, con más copias realizadas, y que indudablemente a través de la historia sienta las bases de la sociedad en la que nos desarrollamos. Poder hacer un rápido recorrido por las dos grandes partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y que nos dicen esos libros que se contienen desde los históricos, los sapienciales, los proféticos, los evangelios, las cartas paulinas y el apocalipsis, vistos a la luz de cómo han influido en las diferentes épocas de la historia de la humanidad para cambiar el rumbo del mundo, presentándose como un libro con más de 3.000 años de antigüedad, pero que llega al siglo XXI como un libro actual, que sigue teniendo una fuerte influencia en la cuestión económica, política y moral de la sociedad en la que nos desarrollamos. Hay que entender que al hablar de la Biblia nos enfrentamos a dos problemas fundamentales. Hablamos de un libro o de varios libros conjuntados en un saber que sería la Biblia. Y hablando ya de la Biblia, si es una Biblia o varias Biblias, porque una es la Biblia de la que hablan los hebreos, otra es la Biblia católica, otra la Biblia de la que hablan los protestantes, y decimos que son distintas porque se componen de diferentes números de libros. Sin embargo, en la actualidad, bueno, existen por lo menos cuatro versiones importantes de la Biblia en nuestro medio, más que versiones, ediciones con diferencias en la interpretación, en los cuerpos de comentarios que tienen al margen, la Reina Valera, que es la Biblia protestante, por excelencia de los grupos luteranos y sectarios, en algunas ocasiones que hay en Latinoamérica, la Biblia Anácar Colunga, que es una Biblia difícil de leer, pero que generalmente tiene ediciones muy bellas, que decimos que es más bien una Biblia para la sala, para tenerla ahí de adorno, la Biblia de Jerusalén, una Biblia excelente para tomarla en el momento de saber interpretar, de saber tener una lectura bíblica adecuada, y la Biblia latinoamericana, tal vez la más popular en este momento en México, que tiene la función de ser una lectura fácil para todos aquellos que se interesen en leerla. Bueno, en el fondo, el autor de la Biblia, pues es Dios, es decir, Dios que inspiró a los geógrafos, a aquellos hombres que escribieron la Biblia, para escribir lo que Dios quería revelar a su pueblo. A estos libros inspirados, pues a los que se les conoce como libros canónicos, porque son los que forman el canon bíblico, pero que tienen una relación muy estrecha históricamente con los libros apócrifos, es decir, aquellos libros escritos también sobre tradiciones del pueblo hebreo, sobre la vida de Jesús, sobre la vida de los primeros cristianos, pero que debido a los temas que tratan, no se consideraron inspirados por Dios. Sin embargo, la relación sigue siendo muy fuerte. Grandes tradiciones de la Iglesia Católica, de las comunidades judías, pues se basan en los libros apócrifos, apócrifos, que si bien no han sido inspirados por Dios, han dotado a las iglesias, al arte y a la humanidad de temas importantes que también han tenido un peso relevante a lo largo de la historia. Yo creo que la influencia de la Biblia en la humanidad puede tomarse desde diferentes aristas. Me gustaría retomar tres. Ha influido en el sistema moral. No podemos entender el sistema moral, la concepción de familia, la concepción de vida y muerte, sin la influencia que la Biblia ha tenido en los últimos 3.000 años sobre la sociedad occidental. Ha influido en la cuestión del arte. No podemos entender la historia del arte, de la música, de la pintura, de la escultura, de la poesía, sin los temas bíblicos siempre presentes en todas las corrientes artísticas y ha influido en la vida diaria. No podemos entender el candelendario gregoriano, la Navidad, el aguinaldo, las vacaciones de Semana Santa sin la Biblia. Es decir, la Biblia, creamos o no creamos, en que es un libro inspirado o en el sistema religioso que nos presenta, ha influido en el modo de ser y de vivir de la sociedad actual. La Biblia enfrenta el reto de seguir conjugando la ciencia y los descubrimientos modernos con las enseñanzas que nos presenta. Es un reto interesante, pero que a lo largo de los últimos años nos ha demostrado que más que un reto, la ciencia se ha convertido en su aliada en el momento de que, desde la arqueología, por ejemplo, ha permitido comprobar hechos bíblicos que se tenían por fantásticos y que ahora se pueden comprobar desde el punto de vista científico. Como creyente, te podría decir que no será factible que la palabra de Dios desaparezca porque, bueno, pues es la manera en que Dios le sigue hablando a su pueblo y la Biblia estará presente durante el resto de vida de la humanidad. Como académico, creo importante mencionar que es difícil la desaparición de la Biblia porque la Biblia no solamente ha influido en la sociedad, ha creado y ha modelado la sociedad incluso del siglo XXI. Y desde este punto de vista, una sociedad, en este caso la humanidad entera, necesita mantener la memoria histórica que le da razón de ser. Esa memoria histórica no la podemos entender sin la Biblia como sustrato de un 60 o un 70% de la historia que ha desarrollado la humanidad en los últimos 3.000 o 4.000 años. Gracias. 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 Gracias.